Y así pasó el tiempo. La Navidad llegó y se fue puntualmente y de pronto ya era abril. Es cuando todos los cerbatillos salen con sus padres a conocer a los demás cerbatillos y para que Santa los inspeccione. No te preocupes por tu nariz, hijo. Solo ve y haz lo que tú sabes. Y recuerda que tú eres mi pequeño ciervo. Hola, me llamo Bola de Fuego. ¿Y tú? Rodolfo. Ven, vamos a jugar. ¿A dónde vamos? A las competencias de renos. Te crecen las astas. Además, es una gran oportunidad para que nos vean las chicas. Anda, vamos. Ah, los jóvenes. Los duendes seguían trabajando como abejitas. La Navidad la había pasado, pero seguían ocupados tomando cursos de El Duende Excelente. ¡Todos al ensayo de duendes! Muy bien, acabemos con esto. Tengo que ir a ver a los cerbatillos. Entendido, Santa. Muy bien, ensayemos la nueva canción que escribí. Y recuerden que es para Santa. ¡Y uno, y dos, y tres! Ho, 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 ho. We are Santa's elves. We are Santa's elves. Filling Santa's shells. With a toy for each girl and boy. Oh, we are Santa's elves. We work hard all day. But our work is play. Dolls we try out, see if they cry out. We are Santa's elves. We've a special job each year We don't like to brag Christmas Eve We always tell Santa's back Santa knows who's good Do the things you should And we bet you He won't forget you We are Santa's elves We've a special job each year We don't like to brag Christmas Eve We always tell Santa's back Santa knows who's good Do the things you should And we bet you He won't forget you We are Santa's elves Ho, ho, ho Ho, ho, ho We are Santa's elves Ho, ho Pues, ensayen más Ya me voy Espero que le guste Está muy bonita No le vayan a cambiar la letra Nada, por favor Cantaron, espantoso La sección de tenores estaba débil No fue nuestra culpa Hermi no llegó ¿Qué? Verá, esto no le va a doler ¿Por qué no fuiste al ensayo de duendes? Le estaba arreglando los dientes a este paciente ¿Arreglando? Ahora, escucha Ya tenemos muñecas que lloran Hablan, caminan, parpadean Y les da fiebre No necesitamos muñecas que mastiquen Solo pensé que podría ser Una magnífica idea Tú nunca tendrás buenas ideas Irás al ensayo con los duendes Y moverás las orejas Y te reirás Aunque no tengas ganas Jiji, ho, ho, ho Y demás cosas importantes Ay, dentista Pálgame, Dios No, simplemente no puedo Él tiene razón Mis ideas nunca serán de su agrado Su, supongo que ahora todo depende de mí No, simplemente no puedo